¿Aquí? ¿Aquí? Nos da una tristeza todo y una gran alegría como despidieron a Farruko. Me gana la alegría y la tristeza como los guatemaltecos despidieron a Farruko allá en Guatemala. Y también a mi esposa le ganó la confianza. Al final, Farruquito, mi esposa me decía ayer, Winter, házeme el favor de ir a ver a Farruko. ¿Vas a ir? Yo me voy, le dije, yo me voy. Solo termino la reunión, voy, no tengas pena. ¿Cómo no voy? Si él nos representó a nosotros campesinos. Gracias a todos, gracias. Gracias, pues, también agradezco el apoyo a doña Vilma, a todo mi equipo de trabajo de Comercial Winter. Todo mi equipo que me apoyan. Don Salva, don Salvador Bá, don Arturo del Valle, doña Eva Figueroa, doña Esmeralda, Esmeralda, don Alex, mi suegro, y todo mi equipo de trabajo, mi hermano Miguel Ángel, que estaba transmitiendo en radio la nueva ayer. Mi hermano Arturo, también. Toda mi familia, todo mi equipo de trabajo, los que me ayudan, don Walter, todos nos han apoyado. Y, pues, gracias, gracias por todo lo que estamos haciendo. No es para mí, es para la familia de Farruko. Y, pues, como decimos, no van a decirle que es mi amigo el Farruko, porque nunca me vieron con él. Pero todo lo que hizo, nos representó como los campesinos, los de la aldea, porque yo soy uno de la aldea. Y también me han criticado, como lo critican al finado Farruko. Pero ahora, cuando se murió, a pobrecito le decían, ¿sí? También les ganó el corazón. No les vamos a decir nada. Les ganó el corazón, ¿sí? Porque tanto que criticaron y ahorita, pues, hoy sí les dicen, pobre Farruko. Tal vez estuvieron en la caravana ayer. Gracias, gracias. Agradecemos totalmente todo lo que hicieron con el finado Farruko. Hasta todo lo que le criticaban, su caminada, su compostamiento, su cantada y todo. Eso nunca, nunca se nos va a olvidar. ¿Sí? Nunca se nos va a olvidar. Quedó en la historia. En la primera plana pusieron ahorita diario. Sí, diario, la prensa libre y en todos lados, a nivel nacional. Enfocanos, ¿verdad? Aquí vienen a dar su aporte. Ahí recibieron la gente. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Sí. Gracias, familia. Estamos pasando aquí en esta aldea, no me recuerdo el nombre. Manzanal, manzanadas, manzanadas. Ah, se me fue. Pero, gracias. Ustedes que nos están acompañando, ¿cuántos nos están acompañando? 8,611. 8,600 personas, gracias, gracias. Ayer llegamos a llegar otra vez. Cuando llegamos, estamos ahí en el homenaje de Farruko. Y les invitamos también que colaboren. Gracias. Gracias. ¿Qué parada aquí? Es verdad. Ahí están. Gracias, señor. Gracias. Felicidades. Ahí, pues, gracias a toda la gente que nos están dando el ánimo más. 9,000. Me quitaron el sueño porque ya me estaba ganando el sueño. Aquí hasta los motoristas trajeron sus cascos, miren. Desde Cobán vienen. Desde Cobán vienen. Hasta Cobán nos van a acompañar. Sí. Sí. De allá vienen. De allá vienen. Desde las 2 de la mañana están aquí. Sí, pues, esperamos de que nos sumen más en esta caravana. Sí. Esperamos a los de Burulá. También nos llamó un periodista de Tactic. Nos dijo de que nos van a acompañar. No sé cuántos, pues, esto es una historia en la vida de nuestro amigo Faruquito, ¿sí? Y nadie tomaba en cuenta antes cuando el equipo de Doña Panagladis, pues, recibieron Don Oswald, Benito y Werling. Pues, ellos recibieron y en menos de un año y medio hicieron famoso, ¿sí? Y también el equipo de Doña Panagladis también subieron los seguidores a través de Farruco, con todo lo que hacía el joven. Y, pues, otro Farruco más no vamos a encontrar. Él, como le decíamos, él decía lo que él podía decir en su hablado, porque él nunca estudió. Bueno, 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 gracias, gracias, gracias. Ahí nos están viendo, gracias. La gente, aquí estamos llegando en el puente Matanza. Matanzas, aquí, pues, estamos llegando donde está Hacienda Río, el escondido. Gracias, gracias a toda la gente que nos está acompañando. Y, pues, aquí, les pedimos disculpas también a todos los camioneros y todo. Que tengan cuidado, también no queremos otro accidente, ¿sí? Que manejemos con precaución. Sí, aquí llevamos el cuerpo de Don Oswaldito. Pues, ahí... Ahí está. ¿Se mira bien? 9,740. Y, ya casi estamos llegando a 10,000 personas que nos están viendo. Gracias, gracias, gracias. Si nos va la señal, pues, vamos a conectarnos otra vez, porque yo creo que hay una parte donde se nos va a ir. O ya pasamos, ya no me recuerdo. Hasta donde se va la señal, ahí, después nos conectamos otra vez. Pero gracias a los motoristas que nos están acompañando. Y después, realmente, ¿sí? Lo que tengo que hacer conozco. Y yo lo que hace, ¿qué te понимаю? Sí. Lo que hago... Lo que hago las, ya no lo hago en, ya no lo hago, sino... La factura es la que no son la que se?.. Un momento, ya no es menos cuatro y medio, Recovery. No sé qué hacer, pero lo normales. Un momento, ¿qué me hacen esto? Un momento, lo que se conocerá.. Un momento, la vaccin, con un momento, ya no lo hice, es la que se nota. Lo que hay en las cinco sentidos, ya no. Don Oswald, ¿te recordás de que cuando dijo Farruko, de que él no tenía los cinco sentidos? Y él pues dijo, me van a disculpar con todo, si no voy a decir las cosas como debe ser, pero yo no tengo mis cinco sentidos, pero no soy loco, soy una persona que no estudié, dijo. ¿Te acordás de eso, Don Oswald? Pues aquí Don Oswald también no aguanta todo, ese gran dolor que dejó el Farruquito, pues yo estaba como de alcalde cuando inició Farruko y yo tenía demasiado trabajo, no pude saludar en vivo, pero hoy estoy ayudando a la familia, pues agradezco a toda la gente que apoyaron. Toda la gente que nos apoyó, y estoy agradeciendo también toda la gente que están apoyando a la familia de Farruko ahora. Lloramos con todo lo que le pasó a este joven. Bueno, 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 pues los motoristas están grabando los videos y pues también ayer vi mucha gente que lloraron cuando vieron que salió el cuerpo de Farruko. Se nos fue Farruko. Solo nos dejó grandes recuerdos, dijeron. Y en los automóviles ponían las bocinas grandes y ponían la canción que cantaba Farruquito. Creo que puso en alto el departamento de Cobán, porque aquí salió un niño que buscaba un sueño, pues llegó a conocer a un cantante mexicano, pues nunca imaginaba de mi hermano así, pero lo logró. Ojalá que nos está viendo Espinosa Paz, de repente viene en el momento de la sepultura del amigo de él, que cantó en la tarima, donde canta, donde cantó Espinosa Paz. Y todos los tiktokeros que ayudaron a Farruko, les invitamos que lleguen ahí a acompañar el cuerpo de Finado Farruquito, porque ya nunca lo van a volver a ver. Ya nunca. Ya nunca va a venir aquí a Cobán. Nunca va a llegar a Cobán. Si quieren acompañarlo pueden hacer. Solo hoy. Ya solo hoy. Es el último día. Último día que está pasando el cuerpo en este camino, en este camino, miren, pues el hermano no... Adiós Farruko. Sí, está... Farruquito está diciendo hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto. 12 mil personas que nos están viendo. Gracias, gracias. Justo un gran héroe para nosotros. Benito, ya no le sale ni una palabra, porque Benito acompañó más de un año. Más de un año, ¿verdad, Benito? Sí. Nos la pasamos. Esas son las palabras de Benito. Don Oswald también. Estuvo Farruko más de un año. Pues ellos vieron como parte de la familia, porque donde iban, ellos iban Farruko, también Wehrling, ahí está, pues, lo vieron como una familia, porque donde comían, comía él, la comida que comían la familia de Canagladis, pues comían ellos, y yo creo que lo vio tu mamá todavía. No, no lo conoció. Pero la esposa de Don Oswald también vivieron, le dieron. Y conocí a Messi. ¿Conocí a Messi? Eso sí, lo más interesado en mi vida, pues. Conocí a Messi. A Salvador. Ajá. ¿Saludó? Llegó a ver. Eso sí, nunca he visto en mi vida eso, pero algo hizo en el mundo a mi hermano, algo. Algo que disfrutó, que aprovechó su vida. Gracias a la familia Canagladis, lo llevaron, va. Lo llevaron. Tal vez no era su tiempo, pero a mí ya existe mi gente. Él no tenía dinero. Hasta incluso me dijo, solo para mi pasaje, solo para mi comida, llevaba brome. Y yo entiendo su necesidad, mi hermano. Él solo quería prosperar, mi hermano. Lo siento, como... 15 mil personas nos están viendo, casi 16 mil. Compartan, compartan, que aquí vamos, pues. Llevamos el cuerpo del finado Farruko. Estamos hablando, estamos contando la historia. ¿Qué hizo Farruko? ¿Conoció a Messi? Llegó a ver a Messi, llegó a El Salvador. La familia de Canagladis, pues, lo llevaron. ¿En avión? En avión. Probó el avión. Pues, lo llevaron. Donde no conocía. Es una historia. Es una historia, pues. Como la vida de Farruko, pues, es así mi vida también. Yo... Viajé y voy a viajar en estos días, si Dios me da la oportunidad otra vez. Ahí está la familia, guatemalteca. Gracias, gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Estamos aquí. Llegando en San Jerónimo. Baja Verapaz. Niño perdido, casi estamos llegando. Compartan, compartan. Nosotros aquí, pues, vamos. Ya después de este lugar, vamos a perder la señal. De ahí hasta... Más adelantito vamos a encontrar señal otra vez. Pero ahí, no nos dejen seguir. Gracias por el tiempo que nos dan. Gracias, gracias, gracias. Mateo, ¿cómo está? Mateo, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué historia? La Farruko. ¿Por qué vamos a frustrating? Pues, ¿cómo están? Eh... ¿Qué pasan así? 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 salí 22 departamento en guatemala pues gracias 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 pues aquí gracias a todos los pilotos no están gracias señoras gracias gracias ahí pues nos están saludando nos están grabando en el vídeo esto va a quedar en la historia de toda la gente donde estamos pasando y gracias gracias por la confianza que me han dado gracias a toda la gente que nos vieron en guatemala ayer ayer me recibieron con todo el corazón de toda la gente que llegaron a verme y pues a saludarme animarme y animar al equipo de jama gladius porque ellos estaban preguntando qué equipo están apoyando pues yo les dije yo ya vi que el equipo de doña gladius están ellos van a pagar todo el gasto funerario el gasto de de toda la gente y el gasto de todo lo que está pasando aquí pues ellos pagaron el carro fúnebre que lleva el cuerpo gracias a la gente que salieron de sus casas y todo pues llevamos el cuerpo del finado farruquito farruquito pues nunca nos dijo ahí me acompañan cuando me voy a a morir no 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 sólo nos nace del corazón de apoyar a farruquito a la familia que llevamos el cuerpo del finado farruquito hasta el lugar donde llevamos en este momento gracias más de 15 mil personas compartan comenten comenten si nosotros vamos a estar viendo los comentarios ahí tengo el equipo don walter aquí nos están saludando la gente y pues gracias gracias que se están sumando unos quedan otros se suman gracias ahí están la gente gracias pues están sacando en el vídeo tal vez vamos a aparecer en tiktok mañana pero gracias gracias con todo lo que están haciendo gracias pues eso el corazón de cada uno de ustedes que están haciendo lo que están haciendo ahí está la señora aquí hay otro pico que se está sumando gracias 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 aquí hay otro aquí pues recibí el apoyo a recibir el apoyo por favor por favor por qué tal qué tal muchas gracias muchas gracias muchas gracias que dios les bendiga muchas gracias mi hermano muchas gracias muchas gracias 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 muchas gracias mi hermano muchas gracias aquí está el hermano de Farruko, y también a la anciana, ahí está, estamos viendo que quiere dar su aporte, de repente, a mí me toca algún día, dice, que ahí viene, muchas gracias, señora, muchas gracias, muchas gracias, que Dios te bendiga, aquí está, pues, cruzó la calle, muchas gracias, muchas gracias, ahí pues, ahí estamos, aquí vamos, en la caravana que llevamos el cuerpo de Farruquito, señoras y señores. Pues, ahí ya salieron la gente, ahí hay un buen grupo de gente que están esperando el cuerpo de Farruko, de Farruko, de Farruko, pues, ellos están muy contentos de despedirse, y muy triste también a la vez, con todo lo que pasó en la vida de Farruquito. Farruko, pues, nos dejó, Farruko se fue, ya nunca vamos a volver a ver si aquí aquí está la gente, aquí está la gente, aquí está la gente. Gracias, familia. Aquí está la gente. Gracias, 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 muchas gracias, muchas gracias, señores, muchas gracias, pues, están sumando la gente aquí en la caravana, pues, y hay dos nuevos también que quieren ir rápido, pues, no hay ningún problema, nosotros vamos, estamos llevando el cuerpo del Farruquito. muchas gracias, 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 toda la gente salieron de su casa a despedirse de Farruquito. pues, nos dejó un espacio vacío, Farruquito, pues, aquí están la gente, quieren dar su aporte, gracias, 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 aquí, pues, gracias. Muchas gracias, señor. Aquí, pues, muchas gracias, muchas gracias, que Dios los bendiga a ustedes también, sí, pues, aquí vamos ya. Gracias a la gente, doscientos quetzales dio una familia, doscientos quetzales, que Dios le bendiga a esta familia, que están dando su aporte para la familia de Farruco. Aquí el hermano de Farruco, pues, descansamos un ratito y contamos el dinero que recibimos de Guatemala a Rancho. Fueron cuatro mil setecientos setenta y cinco quetzales. Y aparte, lo que ya estamos recibiendo, y pues, agradecemos a toda la gente. Gracias, gracias, que están apoyando. Agradecemos totalmente a los diecisiete mil personas que nos están viendo. Gracias, señores, gracias. Gracias por animarme, me quitaron el sueño, porque como les decía, ya me estaba ganando el sueño cuando venía, antes de llegar al cruce, porque hasta Don Osvar durmió un ratito, y pues el sueño se contagia. Sí, pero gracias a la gente, a los motoristas, me animaron, y se me fue el sueño, se me fue el sueño, y ahorita ya estoy más, más activo, más tranquilo, más ganas de trabajar, de manejar, y de hablar también con la gente. Ahí pues, ahí lleva otro ratito el teléfono. Entonces, pues, como si deseaegos, ayúdir y te quedan malo? Sí. Cuando yo City coman, siempre eran de allá de ladas o tan llamadas muy honrados, hierin, uíじゃあ es Lili palo, pues pues el último adiós. Y te No sé si es que no se ha gustado, porque no se ha gustado el que se ha gustado. Ni siquiera se ha gustado el que nunca se ha gustado, porque no se ha gustado el que se ha gustado el que no se ha gustado. ¿Cómo fue Carlos? ¿Pero no hizo el que se quedó con la familia Canagladis? Pues, de sorpresa, porque no lo hizo. Yo estoy preguntando, don Osvar, si le había dicho a la familia cuando Farruko vino a buscarlos. Y pues me está diciendo Carlos de que no. No le avisó. No avisó a la familia. No avisó, él solo vino. Él solo quería salir. Estuvo aquí como dos días, estuvo en Cobango dos o tres días. Ajá, dos días. Dos días y pues como él era menor de edad, decidimos ir a dejarlo a su casa. Porque él tenía un sueño, pero dijimos, lo vamos a ir a dejar a su casa porque es menor de edad. Y fuimos, llegamos al store y no sabíamos que tenía alerta Alba Kennedy y a él nos agarra la policía. ¿Nos agarraron la policía? Nos agarró la policía. Porque él tenía alerta Alba Kennedy, se salió de su casa. Él había intentado ir a los Estados Unidos antes de llegar a la tienda de Canagladis. Él se fue, intentó llegar a los Estados Unidos. ¿Ah, sí? Un mes estuvo caminando, dice, hasta allá a la frontera de México, porque a Estados Unidos lo regresaron. Lo fueron a dejar a Quintaltenango. Ahí lo dejaron. Él tenía mucho sueño. Tenía mucho sueño. O sea, quería salir adelante. Como día era lugar. Como día era lugar, quería salir adelante. Él dijo, yo quise ir a Estados Unidos. Al principio no le creímos porque muy pequeño. Sí, sí, sí. Dije, tal vez son bromas, mentiras. Yo me recuerdo cuando publicaron con la mochilita y todo, cuando trajo. Sí. Yo le pregunté, ¿qué tenés en tu mochila? Todas mis cosas. ¿Y cuáles son todas tus cosas? Solo un pantalón y una camisa. Sí, sí. Un peine. Y un peine. Un peine también. Y un sucargador al portátil. Bueno, bueno. Esas eran todas sus cosas. Pero para él era mucho. Sí. Porque yo le pregunté y él me respondió. Aquí tengo todas mis cosas. Mi maleta. Solo era un pantalón y una camisa. Pero gracias a ustedes, don Osward, que le dieron la confianza. Porque no a todos le dan la confianza, pero a él sí le dieron. Él se la ganó. Él se la ganó. La ganó. Desde el primer momento. Sí. Aquí estamos hasta el último momento con él. Sí. Gracias, gracias. Cuando nos enteramos que no aparecía, nos fuimos a la ciudad capital a buscarlo. Ajá. Fuimos a los hospitales. Fuimos a la morgue, al San Juan de Dios, al Roosevelt. Fuimos a buscarlo, no lo encontrábamos. Cuatro días estuvimos, ¿no? Cuatro días. Cuatro días. Sin dormir ni nada, pero... Lo encontramos, pero lamentablemente ya estaba fallecido. Sí. Pero aquí le estamos dando su último recorrido, pues, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Su último recorrido. Y, pues, ayer también se quedaron sorprendidos ustedes también cuando llegué, ¿verdad? Sí. Nunca pensaron. O sea, nunca pensamos que iba a llegar. Cierto. Nunca pensamos. Porque en esos momentos, uno no piensa en cómo organizarse y todo. Cierto, cierto. No piensa. Muchas gracias, don Winter, ahí por el apoyo también. Te agradecemos bastante, ahí, por lo que estás haciendo. Sí. Para que Dios te bendiga. Yo sé que vas a recibir mucha bendición porque lo estás haciendo. De buen corazón. Con mucho cariño, con mucho... Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo, en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete!